Con la iniciativa de dibujar sonrisas en estas navidades, el Partido Acción Democrática repartió juguetes a más de 60 niños de la comunidad El Chorro. Hoy traemos estos juguetes para brindarle una sonrisa a nuestros niños, para decirles que cuentan con nosotros. Y de verdad que estamos comprometidos con el futuro de nuestros niños porque sabemos que es el futuro de Mara. Los niños marenses significan el futuro de nuestro municipio y significan el mejor porvenir que nosotros desde Acción Democrática le vamos a dar al municipio Mara. La comunidad agradeció esta iniciativa que lleva a cabo el Partido Acción Democrática en los sectores más necesitados. Muy feliz, muy contento, todos los niños satisfechos con sus juguetes, con todo lo que les dieron y demasiado bien. Esta actividad busca llenar de esperanza y de alegrías a los niños de bajos recursos en este mes tan especial para ellos. ¡Gracias!